Como suena mi lumbita, el de la rumba sonido Que siga la bola Que siga la bola Arriba, arriba, las manos arriba Arriba, arriba, las manos arriba Abrico, abanico, abanico, abaniquito, abanico Como suena la maniquito, abaniquito, abaniquito Se me rompió mi ánico, abaniquito, bien, ya Que siga la bola Arriba, 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 sigue, sigue sin la bola Arriba, 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 se va, y se va a la bola Arriba, 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 irapadiquito, abaniquito, abaniquito, abaniquito Y mira, pero me lo прочé para la bola Arriba, 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 arriba Canta la mesa, suena la pregunta Yo soy elAD, yo soy elAD Gracias por ver el video.